Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizenbooth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Amigos Twice es el primer grupo femenino en presentarse en Tokio Dome, wow, ahora vendrá Blonky y dirá que fue Blackpink. Twice se convertirá hoy en el primer grupo de chicas cap open celebrar un concierto de 3 días en Tokio Dome. Según Hip Entertainment el 23 de abril, Twice se convertirá en el primer grupo de chicas cap open celebrar un espectáculo de 3 días en el Tokio Dome de Japón más tarde hoy. Twice planeó originalmente actuar en el Tokio Dome del 23 al 24 de abril. Sin embargo, debido a la alta demanda, el grupo añadió otro espectáculo el 25 de abril. Todos los asientos para el concierto de 3 días se agotaron al instante. Como resultado, Twice será el primer grupo de chicas cap open celebrar un concierto durante 3 días en Tokio Dome, así como el segundo grupo femenino de la historia después del grupo AKB48. Mientras tanto, Twice también están programados para celebrar un concierto bis de 2 días en Estados Unidos de su cuarta gira mundial, 3, del 14 al 15 de mayo. Aunque ahora va a venir ya saben las Blonks a decir que es mentira, jajaja que nadie las conoce, oh no, pero si me ha dejado mal sabor lo que ha pasado con Blonk porque no es la primera vez que son así e incluso individualmente lo son. Y las más tóxicas están ahí, porque vemos a muchas que son Lisa Stans y vemos a otras Genny Stans, en serio que tóxicas. Bueno amigos resulta que apareció Mina para contarnos que está feliz y se siente más sana, y amigos una cosa les diré bien claro yo si me creo las cosas que dijo Mina, porque no fue la primera vez que se acusó a alguien de AOA que eran bullies. Incluso hubo ex miembros que la acusaron, así que no sé por qué las personas le creen a dispatch. La ex miembro de la AOA Kwon Mina reveló su paradero por primera vez en dos meses de la suspensión de su actividad en el SNS. Kwon Mina publicó varias fotos a través de su cuenta de Instagram el 21 de abril a lo largo de la leyenda, lo estoy haciendo bien y feliz. Las fotos publicadas son selfies de Kwon Mina, apareciendo con un vestido con estampado floral con el pelo largo y ondulado, Kwon Mina estaba haciendo algunas poses frente a la cámara con expresiones brillantes. Esta es su primera actividad en unos dos meses. A principios de 2020, Kwon Mina reveló que fue intimidada por el líder Jimin durante las actividades de la AOA. Después de que estallara la controversia, Jimin dejó el grupo y anunció su retiro de la industria del entretenimiento. Bueno amigos, creo yo que pues Mina ahora es una persona más segura de sí misma, internet a veces es un medio depresivo para algunos, la verdad a mi me hace sentir bien pero otros quizás no aguantan la presión más que todo las personas famosas. Es difícil, debe de serlo. Bueno amigos una ex idol se casa con su gerente wow, entonces los gerentes pueden salir con idols, eso parece más posible que se queden que con una idol, felicidades por ella, les dejamos la nota. Una ex miembro del grupo de chicas que se casará con su ex gerente el mes que viene. Hachimil 207 hace 11 horas última actualización. 22 de abril de 20.221 minutos de lectura la actriz y ex miembro de Hello Venus Y.O.Nagyeol, nombre activo Yeoreum, publicó varias fotos de despedidas de soltera después de anunciar su matrimonio. El 20 de abril, Y.O.Nagyeol publicó una foto en Instagram junto con el pie de foto que decía gracias, amigos míos, te quiero, corazón rojo de baraja de cartas. En la foto, Y.O.Nagyeol con un vestido blanco sonreía intensamente mientras sostenía un ramo de flores. Y.O.Nagyeol también subió una foto de un pastel de bodas decorado con una hermosa corona, expresando su emoción antes del matrimonio. La actriz anunció previamente la noticia del matrimonio a través de Instagram en marzo. Ella dijo, estoy planeando celebrar una boda en mayo para pasar el resto de mi vida con esta persona que me da fuerza cuando lo paso mal, llora conmigo cuando estoy triste y me dice que solo queda felicidad en mi vida futura. Expresó su gratitud hacia los fans, viviré feliz con tu apoyo y bendiciones. No olvidaré este espíritu y trabajaré más duro para convertirme en una persona feliz y buena. Se sabe que Y.O.Nagyeol celebrará su boda en Seúl el 29 de mayo. El novio es una no celebridad que solía ser gerente. Se informa de que primero la conoció como gerente a cargo de ella, luego desarrollaron gradualmente el amor. Y.O.Nagyeol, que debutó como miembro del grupo de chicas Hello Venus en 2014, dejó el grupo en 2019. Después, se convirtió en actriz y dio a conocer su rostro apareciendo en dramas web como The Mermaid Prince, The Beginning y School Strange Stories, A Child Who Would Not Come. Bueno amigos que felicidad y nos alegramos por ella, yo si conocía del grupo y era un grupo que tuvo potencial, y bueno pues con esto también ahora sabemos que los idols pueden salir con gerentes e. Bueno amigos, pues resulta que la SM mintió pues parece que ellos habían hecho un post de que era Coachella que había invitado a AESPA. Y dieron a entender que pues estarían en el centro principal pero al final las invitó de hecho 88 Rising una empresa un sello discográfico que seguro son amigos de ese o algo así, les dejo la nota picante. Es una obra mediática AESPA que participa en Coachella a través de 88 Rising. AESPA hará un concierto debut en Coachella el día sábado 23, entrando en una linea invitadas por 88 Rising, que es un sello que presenta a músicos y artistas asiáticos en los Estados Unidos. AESPA que participa en Coachella a través de 88 Rising. 88 Rising iguala un sello que presenta a músicos y artistas asiáticos en los E. U. 1. No hay un artículo que diga que actuarán en el escenario principal, entonces, ¿reó SM los medios? 2. Bueno, no fueron invitados por Coachella, fueron invitados por 88 Rising. 3. Ya sea que hayan sido invitadas por Coachella o 88 Rising, 2. Nordeste 1 sigue siendo el primer grupo de chicas en pararse en el escenario principal. 4. Me gusta AESPA, pero me siento ofendido por el juego de palabras de SM. 5. Siento pena por Blackpink, que acaba de ser arrastrado por las cosas malas. 6. Pero, ¿es eso importante? De todos modos, actuarán en Coachella. 7. SM está loco. ¿Por qué hicieron hincapié en las palabras primero y principal? 8. Luchamos todos los días por nada, en serio. 9. Dijeron que actuarían en el escenario principal, pero pensé que era raro porque no estaban en la alineación. 10. Apuesto a que SM está obsesionado con Blackpink. Y los fans parecen apoyar como también los fans los blonks ya saben a atacar, pero wow no entiendo por qué mentir, pero yo lo que digo es que siempre es así, a todos los grupos les pagan para ir, o pagan algunos para ir. Así que dudo mucho que sea wow te invito a menos que fueran cantantes como Michael, y no lo digo por menospreciar a las chicas a ninguna sino que es algo normal, yo al menos lo veo normal o por contactos grandes. No deberían de pelearse por la culpa de las empresas la verdad. Bueno amigos, ahora Blonk parece que la cagó en serio, lo digo en serio y lo digo por las blonks que estaban ahí, pues resulta que las chicas las blonks atacaron a Pablo y a Epicict por ya saben, decir que son el grupo primero en Coachella. Y bueno pues Blonk atacó y Pablo contestó, pero no solo eso, la metieron a su pobre hija, en serio que asco da Blonk en inglés, asco y por ahí una fan en español. Los fans tóxicos envían mensajes desagradables a Pablo después de que él publique inocentemente titulares diciendo que Epic High fue el primer acto de Kpop en Coachella con Tent Tag. El 21 de abril, Pablo de Epic High publicó una captura de pantalla en Twitter con titulares sobre Epic High siendo el primer artista de Kpop en actuar en Coachella y también el primero en ser invitado a volver. Era un tuit bastante inocente, pero algunos parpadeos tóxicos atacaron rápidamente al talentoso rapero mientras pensaban que estaba sombreando al grupo de chicas Kpop Blackpink. Los mensajes desagradables se hicieron intensos cuando los fans fueron a Instagram para enviar mensajes de odio no solo a Tablo, sino también a su hijo inocente. Y resaltan mucho un mensaje en inglés que se mandó. Tú nunca vas a estar en el nivel de Blackpink, siendo tan bardero con ellas, no vas a tener ningún chance, solo quieres ser conocido por avergonzarte a ti mismo, créeme, que todos nosotros vimos la multitud muerta que estaba en Coachella. Las fancies de las pinos tienen más visitas que tus vídeos oficiales, seguro estás preocupado por eso, o incluso una mejor idea, por qué no te preocupas en tu pequeña mocosa, en vez de meterte en asuntos de una mujer. Wow, de verdad que ridícula esta Blonk, o sea la vergüenza nacional. Su Instagram también se vio abrumado por comentarios tóxicos. Habían comentarios de algunas Blonks diciendo pues, nadie te conoce, 41 años lol crece, la misma fan que dice eso le escribe flop, jajaja si otras le ponen feo y más cosas, parece que Blonk vive para joder grupos ahí. Que pena por las chicas de Blackpink que seguro con esto con más ganas odiarán a su propio fandom, se avergonzarán de ellas, en serio lo digo con experiencia por el fandom como se un nie, pero créanme, con esto ya se cagaron solas. Bueno las que hicieron eso ensuciaron literal al fandom. También dejaron comentarios desagradables en las cuentas de Instagram de los miembros de Epic High Mitrajin y DJ Tukutz. Afortunadamente, algunos fans cuerdos decidieron ahogar el odio con comentarios de corazón púrpura. Literal son las mismas cuentas que antes, en serio que pena no tener una propia vida. Es una locura como estos fans piensan que todo es una competencia cuando los propios artistas no lo ven con una perspectiva tan estrecha. Usa tu mente y sé amable. Difundir el amor, no el odio. Lo siento amigos pero ya para mí el hecho de que hablen incluso de la hija de Tablo, es la vergüenza más grande, si antes las llamaban las fans internacionales son cucarachas, por estas descerebradas ahora nos llamaran algo peor, basura internacional o cosas feas, por eso les digo, a veces las empresas si necesitan demandar fans, para que se dejen de literal mamadas, porque en serio el atacar a una persona por literal decir algo que yo no sabía, no sé si es broma, pero creen que Blackpink es superior a otros se quejaban de Rata Army pero ahora son peor que ellas, en serio.